Por necesidad, desde hace casi 10 años el señor Juan Carlos y su esposa iniciaron su negocio de venta de tortilla artesanal nixtamalizada o hechas a mano como popularmente se le conoce. Aunque no ha sido fácil, la venta de los productos que actualmente elaboran se mantienen entre el gusto de los colimenses. Nos preocupamos nosotros por la calidad y el servicio. Hoy en día sí nos hemos más o menos afianzado en el mercado de la tortilla artesanal. 100% hecha aquí, con maíz de primera calidad. Además de las tradicionales tortillas a mano, también elaboran los sopes gordos, sopitos y las raspadas, así como tortillas de harina con opal e integrales con linaza. Quienes la elaboran, sí se parten el alma por lo caliente. Pero es pesadita, la tarea es pesadita. Y desgraciadamente ya nadie quiere hacerlo. Juan Carlos reconoce que al igual que otros comercios, los altos precios en los insumos como el gas, harina, maíz, entre otros, los ha perjudicado. Sin embargo, se mantienen a flote. Al menos el maíz, que por allá en agosto del año pasado, julio, lo compramos en 270 pesos. El día de hoy, un saco de maíz nos cuesta 525. Pese a todas las dificultades, don Juan Carlos asegura estar orgulloso del negocio que emprendió junto a su esposa y que hoy tiene el apoyo de sus hijos para seguir adelante. Realmente desde las cuatro y media de la mañana los atendemos hasta las tres de la tarde. Y aquí estamos en Maquilovia Herrera número 590 a unos pasos de la división. Manuel Pozos, Meganoticias.